¡Bueno, puro estreno! Atención, cuidado con... el loco Viejo Verde. Así es, malvada, el loco Viejo Verde. ¿Qué va a hacer la vida imposible? Hola, guapa, ¿cómo estás? A Meris León, bella modelo. Mi nombre es Sara Hernández, representante de la revista Colombia Models. ¿Cómo estás? Otra vez por acá. Bienvenido, como siempre. Adelante, están en su casa, vení, guapa. Te quiero hablar un poco de lo que es el concepto, ponte cómoda, vení. Quiero que mires un poco lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado en Colombia Models. Hola, ¿cómo estás? Bien. Venimos ahora para Venezuela, vamos a trabajar con Juan Carlos. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Placer. Vas a quedarle en la mano de él. Te dejo muy buenas manos, ¿ok? Sí. El te va a guiar en todo lo que es el proceso del lanzamiento. Esperemos. Primero, Juan Carlos Aboy, un fotógrafo. Admeri, León. Admeri. ¿Cómo estás, Admeri? Bueno, vamos a hacer básicos, vamos a hacer proyectos de luz. Bueno, yo las estoy haciendo, pero necesito que te cambies. Este es el camerino. Y bueno, nada. Y arrancamos. Yo te digo aquí las directrices. Sí. Ok. Como quieras. Ammeri. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Esta no tiene tocaya. Pero nada, vamos a... Me gusta ella con el cabello. Mira, el cabello es precioso. También es espectacular. Sí, vamos a hacer un trabajo bien bacano con ella. Tenemos muy poquito tiempo. Manager. Así, una apuradita. Me disculpan. Ay, qué pena con ustedes. Pero es que el tiempo nos ayuda. Ay, sí, listo. No, valió la pena. Mire, vean qué maravilla. ¡Dios! Espectacular. Patinaste. Admeri. No, ¿cómo que hay tanto? Demasiado diría yo. Admeri en ampolla. Se va a quedar divino. Mira, mi papá acaba de llegar a Costa Rica. Vean al loco. Mi papi. Hágame el favor, Juan Carlos, un momentito. Disculpen, Juan Carlos, qué pena. Venga, acá un momentito. Una chupeta con una linda cara. Una chupetita. Una chupetita. Esa chupeta tiene que... El loco viejo verde. Agarra la que se ve y la guarda. Ok, está bien. Gracias. ¿Qué pasó? Rechazado. Sí. Rechazado. Uno, tres. ¡Dios! Vean esa bella modelo. Les recuerdo la próxima semana. El gran estreno de la pizza loca. Y el loco más cuatro. Vean a la bella modelo. No sabe lo que le viene con el papá del fotógrafo, Juan Carlos Toboi. Es loco, viejo verde. Es un malvado. Lo llaman el monstruo. Es un malvado, viejo asado. Yo te aviso. Uno, dos, tres. Ajá. Y arrancamos. Ahí viene. Ajá. Ok. Perfecto. A mí. Aquí empieza a atacar. Vamos. Vamos que vamos a tener confianza. Eso me gusta. Eso me encanta. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mira también el teléfono. Ok, dame nuestro perfil. Vamos. Eso me gusta. Mírame a mí exactamente. Baja la mirada. Baja la mirada. Ya está concentrada. ¿Qué pasó? Aló. Ya va. Aló, 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 aló. Aló. El señor me estaba ahí distrayendo mucho. No entiendo. ¿Perdón? El señor la está distrayendo. ¿Cómo así? Nena, disculpe. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que la está distrayendo? Aló, 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 aló? No, bueno, que el señor está ahí incomodándome con unas cosas que está haciendo. ¿Cuál señor qué? ¿El señor? ¿Te muerto a mi papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te muevas mucho porque me estás entorpeciendo el trabajo. Venga, vaya. ¿Qué pasa? Siéntese aquí. Bueno, es que ese señor también, desde que llegó, él es muy cariñoso. A mí me regaló. ¿Cómo que besito? ¿Cómo que besito? ¿Mi papá besito? Sí. ¿A ti? Ay, Dios. ¿Cómo que besito? Mira, no, qué asco, por Dios. ¿Qué asco que es mi papá? ¿Qué asco? No, pero por Dios que respete. Pero respeta tú, ¿me entiendes? Mira, yo te voy a decir una cosa. Ya, un momento. ¿Qué pasa? Alguien que me explique. ¿Qué pasa, señorita, conmigo? Señor, usted me está tirando, me está lanzando besos desde allá. No, 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 está equivocada conmigo. Ah, no, yo soy loca. Yo soy incapaz de faltar el respeto a usted, señorita. Ah, sí, yo soy loca. Yo soy la loca. Y más, en el trabajo de mi hijo. No me deje hacer la foto porque estás detrás de él haciendo mal. No, 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 que estás interpretando mal. Lanzándome besitos, tocándome mal. No, no, me está faltando respeto. No, 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 me está faltando respeto. No, 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 me está faltando respeto. Un momento, señor, por favor, ya va. Me está faltando respeto. Usted puede ser mi nieta, señorita. Me imagino, obviamente. Usted puede ser mi nieta. Soy incapaz de faltar el respeto. No, no, si se pudiera quedar sentado allá, puede ser que no faltará nada. Bueno, que se quede sentado. Que se quede. Que se quede. Por favor, gente. Que me quede nada por dentro. Les agradezco. Me parece que era falta de respeto de su parte. Por favor, aclare con su papá lo que tenga que aclarar y vamos a volver a continuar. Yo lo pude iniciar a hacer las fotos. Nena, hágame un favor, dígame algo. Dígame algo. ¿Cuándo usted conoció al señor? ¿Alguna cuestión rara allí? No sé. ¿Cuándo se lo presentaron? No sé, dígame usted. No, el señor me ofreció una chupeta y le dije que no. Ay, cuando le dio la chupeta a usted, ¿no será que a lo mejor le hizo alguna carita, alguna cosa, que el señor reaccionó de otra manera, a lo mejor se creó de otra cosa. Ya mentiroso. Está bien, bueno, yo le creo, mamacita. Vamos a continuar, por favor. Necesito por lo menos un par de fotos más. Vamos a olvidar lo que pasó y vamos a meternos en el trabajo. Atención. Unos tres. Ataca de nuevo. Ok, que se me gusta, más ritmo. Dame una vuelta. El loco viejo verde. Ok, ok. Ya se paró el malvavisco hallado. Ok, ok, ¿qué fue lo? Dios mío. ¿Pero qué es lo que pasa? Dios, el viejo verde. Más insistente que vendedor de resort. Sigo haciendo la lucha. Pero creo que le va a pasar al señor. No, 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 no. ¿Pero qué pasa ahora? Ah, el señor sigue con las mismas babosadas de orígenes de hace rato. Pues, o sea, todo el tiempo. Pero nena, ay nena, pero por Dios. Pero nena, concentrate en el trabajo. Sí, yo me puedo centrar en mi trabajo. Literalmente. Un momento, me hablen todas a la vez, que esto no es un circo. Ya va. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está perjudicando a mí? Qué bien. Nena, pero por favor, no me vayas a tirar la sesión de fotos, que yo vine de Colombia solamente a esto. Por favor. Pero entonces, pobre, no, que no se me acerque. Háganse. Don Armando, háganse. Mi papá no se te acerque, pero mi mamá no tiene que estar tratando así, porque yo estoy del medio. Ella tiene dos años trabajos. Y se lo que estoy viendo. Yo sé que esto es una mujer, pero una mujer demasiado bella. Y yo no te estoy fatal de respeto. Juan Carlos. No me grites. ¿Por qué me gritas? Juan Carlos, baja el tono, niño. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Ahora qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con mi papá? Se está comiendo la chupeta y se está metiendo los dedos en la boca. ¿Qué es eso? ¡Aco! No, 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 no. Nena, nena, por favor. Mi papá no está siendo... Oye, pero... No, 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 no. Nena, no, escúchame, nena, por favor. Ay, le corrió, pareces un sádico. Pero, nena, vos, ¿por qué lo seguís mirando? No, no, sádico. ¿Por qué se pone detrás de esas asquerosidades? Por Dios, todo es trabajo. ¿Qué hace ese señor aquí? Hágame, por favor. No me digas sádico, no me faltan los respetos. No, es todo lo que te falta. No me faltan los respetos, no me digas sádico. Quiero que controles a la modelo porque si le vuelvo a decir sádico a mi papá, yo no voy a seguir tomando fotos con ella y yo no quiero seguir trabajando con personas así. Yo no te estoy faltando el respeto a ti y voy a ponerle a la cámara porque yo no quiero saber qué es lo que está pasando contigo, ¿me entiendes? Bájala. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Juan Carlos, no me sincantizas. Yo soy una dama, por Dios. Yo soy un caballero, yo no estoy tocando. No te me encime. Yo no te me estoy encimando. Bueno, ni siquiera te estoy alzando la mano, ni siquiera te estoy alzando la mano. Te agradezco, te esté para allá. Juan Carlos, te agradezco que usted saque a su cucho de acá, por favor, que es artera. Su cucho. Esto se convirtió en un circo, así no se puede. Caramba. ¿Cómo así? Primera vez que trabajamos juntos, ¿será? No, nena, qué pena, o sea, imagínese. Ay, pero qué pena con usted. Nena, vení, vení. Oye, por favor. Déjale el cerro de mano, nena. ¿Así te parece bien? Nena, vení. No, cálmate, yo sé, no es fácil, o sea, una situación así, pero... ¿Vos te sentís bien, nena? No, ya no. Nena, decime una cosa, ¿tú tomaste? No. Dios. ¿Qué tomé? Que si bebiste alcohol o algo así. No. ¿Seguro? No. Ay, no sé, yo te noto como si estuvieses tomada. Moleta y muy moleta. Pero, ¿qué te está haciendo ese cucho? No, por Dios. Pero, ¿qué está haciendo? Es que yo no entiendo como ni lo ven, o sea, no entiendo como no lo ven. ¿Y usted no se había ido? ¿Qué asustaba? Es tu sangre, mi sangre. Me agarró la mano. ¿Qué asustaba? Yo no te agarro ninguna mano. 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 ¿Ah? ¿Qué dijo? Me apretó la mano y me la sobó. Ay, loco. Sí. Me sobó la mano y me la... Ay, no, ya va. Nena, pero acláreme esa parte. Venga acá. Yo con este señor ni... Nena, pero vení un momento. Vení. Vení. Esto no se puede quedar así. Lláveme a Raúl, por favor. Me vas a tirar la sesión. Ven acá antes que te vayas. Pero, por favor. Nena, vení. Por favor, compláceme algo, ¿sí? Antes que te vayas. No, no, no. Vení. Yo necesito que vos me regales la mejor foto de tu vida, bizcocha. Ay, ya. Estás en Qué Locura. Bienvenida a Qué Locura. ¡Cállate! 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 ¡Malva amistazada! Con la malvada colombiana de Medellín. Pero si estás tan bella, me vas a querer destrozar la chupeta. ¡Qué chino! Disculpa.